Al poner en marcha el tramo carretero Otilpan-San Andrés-Tlanel-Guayocan, el secretario de Comunicaciones, Raúl Sarrabal Ferat, dijo que con esta obra se cumple el compromiso del gobernador Javier Duarte de Ochoa de mejorar las vías de comunicación de Veracruz. El secretario de despacho mencionó que la carretera mide aproximadamente 5 kilómetros conformados por un tramo de concreto hidráulico de 2.4 kilómetros y otro de carpeta asfáltica de 2.6 kilómetros. El monto de inversión fue de 18 millones de pesos en beneficio de más de 15 mil habitantes. Junto con autoridades municipales y vecinos de esta zona, Sarrabal Ferat recorrió la carretera y verificó las cunetas, guarniciones, señalamientos y otras obras complementarias. En un sitio cercano a la presidencia municipal donde concluye este tramo carretero, el titular de la SECOM y el alcalde Florentino Hernández Arellano cortaron el listón inaugural de esta importante obra.